¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Air. En esta ocasión voy a resumirles todas las novedades de la reciente actualización 1.20.12. Esta actualización es la que contiene el evento de la feria, el cual ahora podremos encontrar en el calendario de eventos. Según este calendario, la feria iniciará el 29 de septiembre, por lo que es muy importante que antes de ese día hayamos instalado la actualización. Mis amigos en Discord me dijeron que en realidad el evento en Argentina iniciará un día antes, es decir, iniciará el 28 de septiembre a las 21 horas. Esto es muy importante ya que si nos confiamos y creemos que la feria iniciará el 29, entonces perderemos todas las horas desde el momento en el que aparece la feria hasta el día 29 en el que decidimos entrar a ver. Si mis amigos están en lo correcto, entonces para saber a qué hora iniciará exactamente el evento en el país en donde viven, simplemente tienen que colocar en Google qué hora es en Argentina y comparar la diferencia horaria que hay respecto al país en donde ustedes viven. Por lo tanto, si por ejemplo viven en México, la diferencia horaria es de 3 horas antes respecto a la de Argentina. Por lo que si en Argentina la feria inicia a las 21 horas, eso significa que en México iniciará a las 18 horas. De todas formas, tan pronto me di cuenta de que salió la feria, subiré rápidamente un video corto para avisarles y también les notificaré por Discord. Otra cosa que ya podemos confirmar aquí es que la mejor recompensa de esta tercera semana de la feria será efectivamente el depósito de combustible. La descripción del depósito me confunde un poco ya que no me deja claro cómo funcionará, pero dice que su capacidad es de 3000 de gasolina, por lo que en teoría podremos almacenar 120 bidones de gasolina, lo cual para jugadores intermedios quizás suene a mucho, pero para jugadores avanzados en realidad es muy poco, ya que representa solo 6 espacios de una caja normal, tendremos que esperar a ver si esto realmente resulta ser así. Ahora vamos a repasar una a una el resto de las novedades. La primera novedad que salta a la vista es la nueva imagen que vemos a la hora de abrir el juego, la cual es bastante linda. En segundo lugar, ahora cada vez que interactuamos con una de las ubicaciones en el mapa general, veremos una interfaz nueva en la que directamente nos mostrarán los recursos que podemos encontrar en esa ubicación. Me imagino que esto lo hicieron así porque quizás mucha gente no se daba cuenta de este botón en la interfaz anterior y por lo tanto no sabían qué recursos podían conseguir en cada zona. Otra novedad es que en las zonas de farmeo de árboles o piedra, ahora podremos encontrar eventos aleatorios tal y como sucede actualmente con los sótanos que nos encontramos de vez en cuando. Desconozco si esto es un contenido permanente pero me parece algo bastante genial para darle variedad al farmeo. En el mismo apartado vemos otra novedad, ahora podemos reiniciar las zonas con raciones, es decir, si queremos que el búnker alfa se reinicie para poder hacerlo otra vez, deberemos pulsar este botón y gastar esta cantidad de raciones. Esa es la opción nueva ya que la opción que había antes era esta de acá que lo único que permite es obtener ciertas recompensas pero no hace que el búnker se reinicie. Hablando de raciones, estas ahora aparecen en esta esquina para que sepamos en todo momento cuántas nos quedan. Adicionalmente ahora para poder recargar energía tendremos que usar raciones en vez de monedas. Una novedad que me parece extremadamente genial es que ahora podemos intercambiar tickets del búnker alfa como si fueran objetos de reputación para conseguir disquetes. Esto por supuesto es algo para jugadores avanzados que ya tienen incontables cantidades de tickets verdes y amarillos. Justamente en uno de mis recientes videos de saqueos les comenté que iba a dejar 50 tickets amarillos porque tenía demasiados. Pero ahora me arrepiento de haberlos dejado. Por último también hay otros cambios de menor importancia como que ahora no tenemos que tener la pintura en nuestro inventario para poder pintar la moto o que se cambió la animación de las explosiones, nada demasiado relevante. Bueno amigos espero que este video les haya gustado y les haya parecido interesante. Cualquier consulta que tengan déjenmelo en los comentarios y con gusto les responderé. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.